¡Andy, pa' que lo sepa! ¡El Cho! ¡Sí, señor! ¡El Cho! Enamorado, así desesperado Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Y ahora santo de un árbol Le platico mis penas Como aquellas paredes Del oscuro party Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad sí estoy loco Pero loco por mí Andy Rodríguez Pa' que lo sepas ¡El Cho! ¡El Cho! Y ahora santo de un árbol Como aquellas paredes Del oscuro jardín Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad sí estoy loco Pero loco por ti ¡El Cho! 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 ¡El Cho!